Y si, más de una opción son las que siempre tenemos para ti aquí en AutoNation Mitsubishi. Mira esta joya, este Mitsubishi Mirage del paquete G4 que te lo puedes llevar por pagos mensuales de $199 dólares al mes. Aquí tenemos para todos gustos y preferencias, un carro súper económico que te puede hacer hasta 42 millas por galón. Entonces tienes todo incluido, es un carro bueno, bonito, barato y nuevo porque es del 2017. Aquí en AutoNation Mitsubishi contamos con la garantía que necesitas, contamos con bancos, contamos con todo lo que tú andas buscando. AutoNation Mitsubishi en el 45 Sur y el 610. Si andas buscando un auto de lujo, si andas buscando un auto incomparable, aquí en AutoNation Mitsubishi tenemos todo lo que tú necesitas. Mira, este Mitsubishi Outlander del 2017 con su quemacocos, usted tiene que venir y ver el interior. Esto tiene una combinación lujosa con un dorado, detalles bien, bien delicados. Bueno, este auto se lo puede llevar por $469 dólares al mes. Pero aún te digo más, en gasolina es súper económico, es un SUV que te puede hacer hasta 30 millas por galón. Es un auto súper económico y generalmente el Mitsubishi es una marca que se ha caracterizado por su estabilidad en carretera. Entonces aquí tienes que llevártelo todo, es un paquete incluido de buen carro, moderno, a buen precio y súper económico en gasolina. AutoNation Mitsubishi, todo lo tenemos para ti. Y que aún te lo sigues pensando, que no te acabas de decidir. Bueno, solo tienes que venir aquí. Ven y déjate ayudar, que aquí estamos para complacer cada una de tus necesidades. Mira, ven, disfruta de este nuevo inventario del 2017, que aquí te damos la posibilidad de que puedas probar cada auto que desees. Aquí en AutoNation Mitsubishi te damos la posibilidad de que te puedas llevar este Mitsubishi Lancer por $274 dólares al mes. Un auto nuevo, cero millas, ¿dónde te lo vas a encontrar? Así que no hay preocupación, las dudas tienen que ser algo bien, bastante lejano. Entonces solo tienes que venir aquí a AutoNation Mitsubishi, que contamos con más de una opción para satisfacer tus necesidades. Solo tienes que venir o llamar rapidísimo al número que aparece en pantalla. Que aquí contamos con todo lo que tú necesitas para que salgas manejando el auto de tus sueños. AutoNation Mitsubishi. La buena calidad, porque esto nos define y nos da valor. Y aquí en AutoNation Mitsubishi somos bien cuidadosos en siempre traerte lo mejor que tenemos, trabajando para ti. Mira esta opción, este Mitsubishi Outlander del 2017 es súper nuevo, como siempre, trayéndote el mejor inventario de la ciudad. Te lo puedes llevar por pagos mensuales de $369 dólares al mes. Entonces, ¿cuánto te puedes ahorrar en gasolina? No solo por ser un SUV tiene que ser excesivamente caro o gastoso en cuanto a gasolina. Te puede hacer hasta 30 millas por galón en carretera. Así que tienes que venir ya. Este carro súper equipado te lo puedes llevar por pagos mensuales de $369 dólares al mes. No te lo pienses más. Darte esa oportunidad, que aquí en AutoNation Mitsubishi los precios son incomparables. Tienes que venir y preguntar que aquí trabajamos para ti, para nuestra familia latina. Y es que sí, yo no me podía ir sin probar uno de estos autos porque yo siempre tengo que traerte lo mejor. Y mira, esto es una opción deliciosa. Este Mitsubishi Lancer del 2017 es súper nuevo. Tienes que verlo, súper moderno, que te dan ganas de ya quedarte aquí y salir manejando para toda la ciudad. Este Mitsubishi Lancer te lo puedes llevar por precios mensuales de $274 dólares al mes. Un auto nuevo del 2017, acabadito de salir. Aquí lo tenemos para ti en AutoNation Mitsubishi en el 45 Sur y el 610. Yo me voy a seguir deleitando con esto. Voy a hacer mi test drive porque nunca se sabe. Con estos tiempos hay que estar preparados para comprarse un auto de calidad. Tienes que venir ya. Somos AutoNation Mitsubishi y trabajamos para ti. Y el que este auto es azul como el mar azul, yo sí. Transmitiéndote con felicidad y con alegría como te mereces. Desde aquí, desde AutoNation Mitsubishi, trayéndote los mejores precios de la ciudad. Como este color te transmite paz, te transmite tranquilidad, te digo, más tranquilidad te va a dar cuando te diga el precio de este Mitsubishi Outlander Sport. Sí, porque trae el Sport Package. Este auto te lo puedes llevar por precios mensuales de $299 dólares al mes. Sí, y como el precio de la gasolina es algo que nos preocupa en estos tiempos por el tema del calor, de que tenemos que estar gastando en aire acondicionado y toda la onda, te digo que este auto puede hacer hasta 27 millas por galón. Súper económico, entendiendo que es un SUV, te puede hacer también en averaje cuando te vas para San Antonio, para Austin, para otro tipo de ciudades un poco más largas que tienes que agarrar el highway. Te hace hasta 30 millas por galón. Sí, llévate este Mitsubishi Outlander Sport por $299 dólares al mes. Aquí estamos en Aura Nation Mitsubishi. Y si lo que andas buscando es una mezcla entre casual y lujoso, esta es la mejor opción de todo el dealer. Aquí en Aura Nation Mitsubishi te traemos este Mitsubishi Outlander del 2017 por pagos mensuales de $349 dólares al mes. Es una mezcla de lujo con casual al mismo tiempo, un auto que lo puedes llevar lo mismo para la oficina que para salir el fin de semana. Tiene un interior espectacular, tú tienes que venir y echar tu propio taco de ojos para que sepas de lo que te estamos hablando. Contamos con garantía de 24 meses y 24 mil millas. Contamos con más de 50 bancos a nuestra disposición. Aquí en Aura Nation Mitsubishi satisfacemos tus necesidades. Solo tienes que venir, que aquí trabajamos para ti. Y esta sí que sí es una temporada de estrenos. Bueno, todo lo que te he mostrado desde el 2017 acabadito de salir así de nuestro dealer. Entonces ya te adelanto que tengo más opciones para ti. Este Mitsubishi Outlander Sport, igualmente del 2017, te lo puedes llevar por pagos mensuales de $299 dólares al mes. Tienes que venir. No te puedes perder nuestra garantía de 24 meses o 24 mil millas. No te pierdas la oportunidad de preguntar qué necesitas, qué estás pensando, que por comprarte un carro nuevo va a tener que ser necesariamente caro. Pues no. Aquí en Aura Nation Mitsubishi ven con todas tus preguntas. Que nosotros disfrutamos satisfacer tus necesidades porque aquí trabajamos para ti, para nuestra familia hispana. Llévate este Mitsubishi Outlander Sport por $299 dólares al mes, que yo te garantizo que no te vas a arrepentir. Si estás trabajando, llama rapidísimo al número que aparece en pantalla y reserva ese auto que tanto estás deseando. Somos Aura Nation Mitsubishi y trabajamos para ti. Y si realmente de ahorrar se trata en este tiempo con tanto calor, no hay mejor opción que esta. Este Mitsubishi Mirage del 2017, o sea, todo lo que te traemos es nuevo, inventario nuevo, actual y moderno. Este Mitsubishi Mirage, ¿por cuánto crees que te lo puedes llevar? Sí, es un auto nuevo, pero no es para nada caro. Son autos japoneses súper económicos que te lo puedes llevar, en este caso, por $199 dólares al mes. Con este tiempo de calor uno necesita subir esas ventanillas, poner el aire acondicionado y desconectarse del tema dinero. Entonces este auto, este Mitsubishi Mirage, te lo puedes llevar por $199 dólares al mes. Te puede hacer hasta 43 millas por galón en highway. Así que aquí en esta ciudad que todo el tiempo estamos utilizando los highway, los freeways y andamos como locos haciendo largas distancias, esta es la mejor opción. Llámanos o ven rapidísimo que aquí en Aura Nation Mitsubishi estamos esperando por ti. Bueno, 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 con este aire pulo que me despeina, te estoy trayendo las mejores noticias desde Aura Nation Mitsubishi. Sí, hoy precisamente te estamos trayendo autos nuevos. Tenemos un inventario del 2017 acabadito de salir. Y ya te estoy adelantando este Mitsubishi Lancer del 2017, por cuánto te crees que te lo puedes llevar. Así de rápido, sí, pagos mensuales desde $274 dólares al mes. Esto es una joya, pero cuando te digan lo que te ahorras en gasolina, vas a venir corriendo. Mira, estos autos tienen un averaje de 30 millas por galón. Sin embargo, cuando vas a hacer algún viaje largo como San Antonio, Austin, Dallas, te puede hacer hasta 34 millas por galón. Y sí, amigos, te lo puedes llevar por $274 dólares al mes. No te puedes perder la oportunidad de venir aquí a Aura Nation Mitsubishi y probar este Mitsubishi Lancer del 2017, como muchísimos otros autos que tenemos para ti aquí en Aura Nation Mitsubishi. Y si yo pienso que usted ahora mismo estuviera terminando de arreglarme y saliendo para acá, para Aura Nation Mitsubishi, para que puedas disfrutar de los precios deliciosos y bien calenticos que tenemos del inventario de auto nuevo de este 2017. Mira, llévate este Mitsubishi Mirage del paquete G4, que te lo puedes llevar por pagos mensuales de $199 dólares al mes. Entonces, no es necesariamente que por ser un auto nuevo tengas que pensar que es caro. No, un auto súper económico que te vas a ahorrar muchísimo en gasolina este año con este calor que viene arrasando en este 2017. Llévate tu auto nuevo, complácete a ti mismo, que esa es la mejor manera de ser feliz. Aquí en Aura Nation Mitsubishi te puedes llevar este Mitsubishi Mirage y muchos otros más. Ven y acompáñame. Y aquí si no perdemos nuestra esencia. Y en Aura Nation Mitsubishi te traemos para todos los gustos y preferencias. Mira este color, esto es único. Este Mitsubishi Mirage del 2017 acabadito de salir así, bien calentico, nuevecito del 2017. Bueno, ¿para qué te cuento de las millas si es un carro nuevo? Vamos a hablar de precios. Te lo puedes llevar por $209 dólares al mes. $209 pagos mensuales aquí en Aura Nation Mitsubishi que siempre, siempre te traemos lo mejor de la ciudad. Comparamos precios, contamos con garantías, contamos con más de 50 bancos a nuestra disposición. O sea, tenemos todo para que no tengas ni una sola excusa de salir sin el auto que andas buscando. Mira esta bellísima opción, este Mitsubishi Mirage del 2017 por pagos mensuales de $209. No te pierdas la oportunidad. Aquí en Aura Nation Mitsubishi trabajamos para ti. Y tú sigue aquí conmigo, que yo te traigo la creme de la creme de la ciudad. Aquí en Aura Nation Mitsubishi tienes más de una opción para elegir en lo que andas buscando. Si no quieres un auto con muchos colores rebuscados y lo que andas buscando es algo más neutral, ya te estoy adelantando este Mitsubishi Outlander Sport del 2017 porque todo lo que te traemos es nuevo y actual. Te digo, te lo puedes llevar por precios mensuales de $315 al mes. Sí, no te miento, tienes que venir. Son carros súper económicos. Estos carros japoneses hacen un averaje de millas bastante económico para lo que tienes que pagar por gasolina. Entonces tienes que venir porque este es un tiempo donde se gasta mucho dinerito pagando porque utilizamos muchísimo el aire acondicionado. Entonces en esa y en otras cosas hay que pensar antes de decidir comprarse un carro. Solo te digo que aquí en Aura Nation Mitsubishi damos respuesta a cada una de tus preguntas. Solo tienes que venir o llamar rapidísimo al número que está en pantalla para decirte todo lo que te podemos ofrecer. Aquí estamos, somos Aura Nation Mitsubishi en el 45 Sur y el 610. Pues sí, pues sí, purititos carros nuevos te estamos trayendo en este mes con este sol radiante. Y aquí en Aura Nation Mitsubishi te traemos lo mejor de lo mejor. Si este auto, este Mitsubishi Mirage del 2017 sabes por cuánto te lo puedes llevar, ya te digo rapidísimo. 209, 200 dólares al mes. No te estoy mintiendo, un auto súper económico. El hecho de que te estés comprando un auto nuevo no necesariamente significa de que te tengas que gastar muchísimo dinero. Porque aquí en Aura Nation Mitsubishi comparamos los precios con otros autos dealers de toda la ciudad. Y desde aquí te estamos dando la garantía de 24 meses o 24 mil millas. Un auto nuevo que te lo puedes llevar. Que de hecho puedes probarlo y puedes regresar si sientes que hay algo que no te gusta. Todas estas facilidades solo te las damos aquí en Aura Nation Mitsubishi en el 45 Sur y el 610. Y si yo pienso usted ahora mismo estuviera terminando de arreglarme y saliendo para acá. Para Aura Nation Mitsubishi para que puedas disfrutar de los precios deliciosos y bien calenticos que tenemos del inventario de auto nuevo de este 2017. Mira, llévate este Mitsubishi Mirage del paquete G4 que te lo puedes llevar por pagos mensuales de 199 dólares al mes. No es necesariamente que por ser un auto nuevo tengas que pensar que es caro. No, un auto súper económico que te vas a ahorrar muchísimo en gasolina este año con este calor que viene arrasando en este 2017. Llévate tu auto nuevo, complácete a ti mismo que esa es la mejor manera de ser feliz. Aquí en Aura Nation Mitsubishi te puedes llevar este Mitsubishi Mirage y muchos otros más. Ven y acompáñame. Y aquí si no perdemos nuestra esencia y en Aura Nation Mitsubishi te traemos para todos los gustos y preferencias. Mira este color, esto es único, este Mitsubishi Mirage del 2017 acabadito de salir así, bien calentico, nuevecito del 2017. Bueno, ¿para qué te cuento de las millas si es un carro nuevo? Vamos a hablar de precios, te lo puedes llevar por 209 dólares al mes, 209 pagos mensuales aquí en Aura Nation Mitsubishi que siempre, siempre te traemos lo mejor de la ciudad. Comparamos precios, contamos con garantías, contamos con más de 50 bancos a nuestra disposición. O sea, tenemos todo para que no tengas ni una sola excusa de salir sin el auto que andas buscando. Mira esta bellísima opción, este Mitsubishi Mirage del 2017 por pagos mensuales de 209. No te pierdas la oportunidad, aquí en Aura Nation Mitsubishi trabajamos para ti. Y tú sigue aquí conmigo que yo te traigo la creme de la creme de la ciudad. Aquí en Aura Nation Mitsubishi tienes más de una opción para elegir en lo que andas buscando. Si no quieres un auto con muchos colores rebuscados y lo que andas buscando es algo más neutral, ya te estoy adelantando este Mitsubishi Outlander Sport del 2017 porque todo lo que te traemos es nuevo y actual. Te digo, te lo puedes llevar por precios mensuales de 315 dólares al mes. Sí, no te miento, tienes que venir. Son carros súper económicos, estos carros japoneses hacen un averaje de millas bastante económico para lo que tienes que pagar por gasolina. Entonces tienes que venir porque este es un tiempo donde se gasta mucho dinerito pagando porque utilizamos muchísimo el aire acondicionado. Entonces en esa y en otras cosas hay que pensar antes de decidir comprarse un carro. Solo te digo que aquí en Aura Nation Mitsubishi damos respuesta a cada una de tus preguntas. Solo tienes que venir o llamar rapidísimo al número que está en pantalla para decirte todo lo que te podemos ofrecer. Aquí estamos, somos Aura Nation Mitsubishi en el 45 Sur y el 610. Pues sí, pues sí, purititos carros nuevos te estamos trayendo en este mes con este sol radiante. Y aquí en Aura Nation Mitsubishi te traemos lo mejor de lo mejor. Si este auto, este Mitsubishi Mirage del 2017, sabes por cuánto te lo puedes llevar, ya te digo rapidísimo. 209, 200 dólares al mes. No te estoy mintiendo, un auto súper económico. El hecho de que te estés comprando un auto nuevo no necesariamente significa de que te tengas que gastar muchísimo dinero. Porque aquí en Aura Nation Mitsubishi comparamos los precios con otros autos dealers de toda la ciudad. Y desde aquí te estamos dando la garantía de 24 meses o 24 mil millas. Un auto nuevo que te lo puedes llevar. Que de hecho puedes probarlo y puedes regresar si sientes que hay algo que no te gusta. Todas estas facilidades solo te las damos aquí en Aura Nation Mitsubishi en el 45 Sur y el 610. Bueno y quizás has visto varias opciones y no te acabas de convencer porque quieres un auto casual, que no sea muy grande, que no sea muy pequeño. Ya te mostré los Mitsubishi Mirage, pero no te he mostrado estos que es la línea G4, que son un poco más espaciosos donde te caben más personas. Entonces si eres de este tipo de personas súper familiar, que no quieres que se quede nadie, esta es una buenísima opción. Este Mitsubishi Mirage G4 te lo puedes llevar por pagos mensuales de 199 dólares al mes. Súper equipado, súper económico en cuanto a gasolina se trata, te puede hacer hasta 40 millas por galón. Entonces esto no es un tema para preocuparse. Lo único que tienes es que venir, preguntar por nuestras garantías, que ya te adelanto que son de 24 meses o 24 mil millas. Contamos con más de 50 bancos a su disposición y lo único que tienes que hacer es venir y sentirte así de relajado como yo. ¡Aura Nation Mitsubishi! ¡Aura Nation Mitsubishi! ¡Aura Nation Mitsubishi! ¡Aura Nationarians! Y isn't benchous... ¡Aura Nation Mitsubishi! ¡Aura Nation Mitsubishi! ¡Aura Nation Mitsubishi!